Hago este vídeo para intentar sintetizar, esquematizar y resumir en un solo vídeo y con una idea muy clara y con una metáfora que ahora os voy a enseñar cuál sería el proceso que tiene que llevar a cabo una persona para poder volar su dron entendiendo dónde está, qué puede hacer, qué no puede hacer, etc. Para eso lo que he hecho es estructurar unos pasos determinados porque al final hay mucha información en internet y mucha desinformación también, todo hay que decirlo Entonces a mí me ha costado mucho tener una idea clara y concisa cuando empecé con esto de los drones para saber qué es lo que debía hacer, qué era eso de la evidencia de coordinación, a quién debía, cuáles eran los pasos y al final después de ya cierto tiempo he logrado, aparte de entender todo en mi cabeza esquematizarlo de manera que las personas que empiezan con esto de los drones puedan entenderlo todo viendo solo un vídeo y no vídeos que te deriven a un millón de vídeos y al final si esto es nuevo para ti, pues es muy difícil que la información, por eso mucha gente dice no es que esto de los drones es la normativa, no es tanto no es tan difícil, no es tan complicado, simplemente es un proceso, hay burocracia y si de verdad te interesa, pues tienes que llevar a cabo unos procesos, unas formaciones, etc. Entonces yo en este vídeo lo que te voy a hablar es de todo lo que necesitas para digamos ser un super piloto, poder volar en CTR, poder volar en ciudad y poder entenderlo absolutamente todo pero tú ya te quedas donde te quieras quedar, ¿vale? Y también igualmente si tú ya sabes todo lo que voy a explicar al principio cómo son las categorías operacionales y lo que quieres ir es a entender cómo se hace la evidencia de coordinación, pues este vídeo va a estar dividido en bloques No me voy a enrollar más, lo que os quería contar para estas personas que no sepan nada y hacer la introducción es que yo he pensado que una buena manera de explicar esto sería con una metáfora de algo que todos conocemos Todos conocemos muy bien el cuerpo humano, ¿no? Todos tenemos muy clara cuál es la idea de un esqueleto Entonces partiendo de esa idea del esqueleto que os pongo aquí vamos a imaginarnos cuáles son los pasos que tendríamos que conformar nuestro esqueleto para ser un piloto de dron absolutamente completo y entenderlo todo Lo primero de todo es entender qué son las categorías operacionales o sea, dónde vamos a poder operar según la masa de nuestro dron según dónde nos encontramos y todo eso lo vamos a ver Una vez claras las categorías operacionales en nuestra cabeza vamos a tener que formar nuestro tronco de piloto tener un seguro, un registro, una ESA, una formación determinada determinados gaches, a lo mejor depende de dónde vayas a formarte y qué necesites pues necesitarás ciertos gaches a lo mejor necesitas una radio VHF o no depende de a dónde quieras llegar y lo mismo con el EARO, que es un estudio de seguridad aéreo o el manual de operaciones, EMIO lo vamos a explicar más adelante Tu mano derecha va a ser en aire drones ¿Por qué? Porque este es el lugar donde tú una vez que ya tengas claras las categorías operacionales y tengas tu tronco de piloto de dron formado siempre vas a tener que ir a en aire drones a ver, pues precisamente, dónde vuelas con quién te tienes que poner en contacto para coordinar esos EAROs primero el genérico todo lo vamos a ir viendo pero seguimos explicando este esqueleto para tener una idea clara y luego vamos desarrollando punto por punto Solicitud operación Esto lo he puesto en la otra extremidad digamos, en la otra mano porque una vez que tú tienes todo esto digamos que ya lo tienes ya lo tienes hecho y ya tienes tu cabeza bien clara lo que son las categorías ya tienes tu tronco formado sabes que siempre vas a tener que ir a en aire y la solicitud de operación precisamente es cada vez que operes vas a tener que rellenar esa solicitud de operación para mandarla a donde tengas que mandarla o bien a través de un email yo os voy a dejar una plantilla todo esto os lo voy a dejar explicado punto por punto y con todos los links a donde tienes que ir para verlo si quieres ampliar información aunque aquí lo vamos a ver y esa solicitud de operación como os digo es simplemente rellenar lo que os manden que tenéis que rellenar con los datos de la operación donde vais a volar a qué hora a qué altitud etcétera una vez que tengáis todo hecho eso imaginaos que ya vais a volar tu dron tienes hecha la solicitud ya has visto dónde tienes tu tronco formado todo claro te va a faltar una simple comunicación al Ministerio del Interior a través de un link que también os voy a dejar aquí con lo mismo rellenando unos datos para tu solicitud de operación luego lo vamos a ver y al final por último tendremos que hacer un plan de vuelo en la página Icaro 21 que no es tan difícil se rellena yo he hecho un vídeo que enlazaré porque evidentemente esto sí que hay que mirarlo un poco con lupita para saber rellenarlo y en 10 minutos con un vídeo que he hecho lo podéis ver y tendréis hecho vuestro plan de vuelo pero eso será al final del todo cuando ya tengas claro que esto es tu esqueledrón y que tu esqueledrón tener claras estas cosas y los pasos y el orden que hay que seguir te hará tener un esqueledrón auténtico te saldrán alas y te convertirás en dron y ya dirás jo ya puedo volar donde quiera ya entiendo qué es lo que tengo que hacer ya se lo puedo explicar a un amigo ya tengo más claro todo el concepto de esto de los drones os digo no es algo sencillo son que vayas a hacer en una mañana todo esto no lo puedes hacer en una mañana puedes entenderlo en una mañana en estos minutos lo puedes entender pero el proceso como digo es bueno pues hay cierta burocracia pero vamos a ir explicando poco a poco todo y lo vamos a ir entendiendo entonces esto sería la introducción del vídeo ahora vamos a ver la primera parte que serían las categorías operacionales hay tres categorías operacionales y que éstas se basan en cuanto a mayor sea su riesgo es decir tenemos categoría abierta la de menos riesgo categoría específica tiene más riesgo que la abierta y luego categoría certificada que directamente podemos olvidarnos porque esto es para transporte de personas de mercancías peligrosas etcétera entonces nos olvidamos simplemente tenemos que aprender que hay dos categorías porque olvidamos la otra que sería abierta y específica la categoría abierta se divide en tres a uno a dos y a tres esas son las tres subcategorías y la categoría específica tenemos que tener clara en la mente que hay dos escenarios estándar ¿qué es eso de escenario estándar? nada es simplemente cualquier lugar puede ser un escenario estándar desde un partido de fútbol a una carrera de coches a un concierto a una calle o hasta el medio del campo da igual escenario estándar no es un sitio concreto es un sitio que tiene unas condiciones concretas de tú volando ese dron y dónde estás y cuánto pesa el dron esto es un poco siempre igual entonces esa categoría específica nos habla de dos escenarios estándar como os digo el escenario estándar uno que sería para operaciones donde tú ves el dron y en una zona terrestre controlada en entorno poblado el otro escenario que hay en categoría específica son para operaciones veloz ¿qué significa eso? que tú ya no veis el dron ¿vale? son con las gafas FPV o con una persona que observa el dron más allá de la distancia que estés tú etcétera pero bueno vamos a ver qué es esa categoría abierta y para que me entendáis las tres subcategorías aquí luego vamos a ver que hay mucho 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 como veis de cada una de las categorías pero yo lo que quiero es que tengáis una idea clara y entendáis básicamente y luego ya estudiaréis o sacaréis los títulos y sabréis más que yo pero ahora necesito que entendamos si empiezas de cero ¿qué es esto de el A1, A2 y A3? bueno esto no es nada más que según el peso del dron según la limitación de la operación y según la formación que tengas en eso se dividen las categorías A1, A2 y A3 la A1 que será pues drones de menos de 250 gramos o hasta 900 gramos es decir drones de menos de 900 gramos pueden volar en categoría A1 en el caso de que sea menor de 250 sabes que no te tienes que sacar ninguna titulación con leerte el manual de usuario como el que tengo yo aquí sin embargo si tu drone pesa más de 250 gramos ya te tienes que sacar el A1 A3 que viene juntito ¿vale? y se saca gratis por internet os dejaré todos los links para ampliar información incluso los temarios y todo porque yo he hecho ya bastantes vídeos de formaciones y explicando temarios y todo esto entonces en A1 ¿qué vas a poder hacer? sobrevolar personas claro tu drone es muy pequeño puedes sobrevolarlas pero ojo poquito tiempo lo mínimo que puedas pero puedes y también nunca una cosa es sobrevolar personas una persona no participante que esté por ahí no participantes que no está al tanto de la operación o pues alguien que haya por ahí y tal le puedes sobrevolar lo mínimo pero no puedes estar todo el rato encima de una persona no participante eso no y lo que nunca puedes hacer en categoría abierta jamás es volar sobre concentraciones de personas ¿qué es esto de concentraciones de personas? bueno todo esto lo iréis viendo cuando estudiéis el A1 o A3 pero para que lo tengáis claro si no vais a estudiar nada porque tu drone por ejemplo es menos de 250 gramos simplemente tenéis que saber que las concentraciones de personas no son mil personas ni cinco mil ni diez mil eso a lo mejor imagínate entre una calle muy estrecha que haya veinte personas que no pueden moverse de un lado a otro si cae un drone eso ya es una concentración de personas no es el número sino la situación de esas personas con respecto a no poder moverse porque tienen paredes al lado de un drone si este va a caer o sea frente a la caída de un drone ya está ¿qué necesitarías A1? pues como hemos dicho la moción A1-A3 gratuita por internet os dejo todos los links por si os interesa subcategoría A2 ¿qué es esto? ¿por qué subcategoría A2? bueno pues porque tu aeronave tiene que ser de un peso menos de cuatro kilos si tu nave pesa más de cuatro kilos ya olvídate de volar en categoría A2 porque ya nos tendríamos que ir a a tres ¿vale? o incluso al escenario estándar pero vamos a ver sin liarnos la categoría A2 puedes volar cerca de las personas manteniendo una distancia de seguridad de 30 a 5 metros depende de si tienes slow speed bueno no os lío la cuestión puedes volar cerca de las personas en su categoría A2 y necesitas la formación A2 que ojo no es la misma que la A1 esto va separado tú te puedes examinar por un lado de A1 a 3 que es el mismo examen gratuito en AESA después de registrarte ahora lo vamos a ver en nuestra formación de nuestro tronco de piloto pero para que me entendáis solo saber qué son las categorías digamos que en la categoría A2 tú no te puedes examinar de A1 a 2 a 3 tú te examinas de A1 y A3 juntas y luego de A2 te examinas aparte ¿cómo? pues también lo puedes hacer a través gratuitamente a través de la página de AESA os dejaré todos los links y luego tienes que hacer una autopráctica para la A2 ¿qué significa eso de la autopráctica? pues simplemente os dejo el link bajáis una declaración de que tú has hecho una autopráctica vas con tu dron haces ciertos ejercicios te grabas o dejas constancia porque es lo que deberías hacer y rellenas ese documento y haces el examen vía online con AESA de ese examen A2 y ya tendrías tú A2 A1 A3 y A2 ¿vale? que es un poco raro pero es que es así otra opción que tienes pues precisamente es que el A2 de las formaciones superiores que son STS como decíamos en formación específica STS 01 y 02 si tú te sacas el STS 01 02 ya te entra el A2 es así gratuito A1 A2 A3 pagando STS 01 02 ya tú después de ver este vídeo dirás ah pues si me lo empiezas a esto yo para qué quiero el STS 01 02 y no voy a hacer este tipo o para nada o sácatelo si quieres porque te apetece y porque quieres aprender pero no te saques cosas que a lo mejor por tu tipo de drone y por la operación que vas a tener hacer no las necesitas de todo esto te vas a enterar en este vídeo porque yo lo que voy a hacer es vender nada a nadie porque yo no vendo nada yo explico porque me gusta explicar y porque yo para llegar a este punto de entender todo esto he tenido un proceso largo y pues si puedo reducirle a las personas tiempo de su vida en aprender ciertas cosas y mirar mis sitios gente que explica cosas que no tiene ni idea gente que sabe mucho porque también hay gente en esto de los drones que saben un montón que son de los que yo me he nutrido básicamente y de leer muchísimo pues oye si puedes vender un vídeo todo y ahorrarte dinero en cosas que a lo mejor no necesitaba por lo que ibas a hacer porque tú no querías llegar a operar en espacio aéreo ni en STS sino que simplemente quieres volar en categoría vistas voy a parar porque me enrollo subcategoría A3 son naves de hasta 25 kilos y tienes que volar lejos de las personas ¿cuánto es lejos? pues por lo menos a 150 metros o sea que ya no estás en entorno urbano ¿y qué formación necesitas? pues como acabamos de explicar la A1-A3 aquí vemos el típico cuadro que si estudiáis si habéis estudiado algo de drones ya os lo habéis visto y ya os lo sabéis si seguimos por aquí mirando vemos que hay unas normas generales para categoría abierta ¿vale? siempre a la vista del piloto no lo dejas ahí volar a la sin saber ni dónde está siempre que lo máximo va a ser 120 metros y pues luego poco a poco vais a ir teniendo que estudiar porque como esto digo es una cosa global para que entendáis que aún no son esos drones pequeños de hasta 900 A2 son ya drones de hasta 4 kilos y A3 son ya drones de menos de 25 kilos y lejos ya de por lo menos a 150 metros de cualquier zona que pueda poner en peligro con ese pedazo de drone a personas ahora vamos a ver qué es eso de la categoría específica son escenarios en los cuales tú vas a volar un drone y esta es la diferencia básica con la categoría abierta tú en categoría específica tu drone si pesa más de 4 kilos ya no puedes volar en categoría abierta en zona entorno urbano entonces te tienes que ir ya a un escenario estándar si quieres volar en entorno urbano como es los escenarios estándar 0-1 es un entorno urbano y aparte vas a necesitar un manual de operaciones por supuesto un estudio de seguridad y una coordinación todo lo que decíamos antes pero sobre todo necesitas tu manual de operaciones y esto ya es bastante más complicado que la categoría abierta es decir si tu drone es de menos de 4 kilos podrás operar siempre en categoría abierta yo tengo un DG Mini pues lo sigo operando en categoría abierta en entorno urbano y vuelo en medio de la ciudad en espacio aéreo controlado sin tener que acogerme a un escenario estándar ¿por qué? por el peso de mi drone simple y llanamente entonces hay mucha desinformación en cuanto a este tema porque yo entiendo que a ver entiendo que que está bien sacarse el STS-01 yo no me arrepiento para nada de hecho viene también el STS-02 que si ya te explicas con los drones como yo y ya quiero empezar con los FPV pues yo ya tengo mi STS-02 pero bueno el escenario estándar en lo que es diferencia de la categoría abierta básicamente es en el peso del drone para que lo tengáis claro escenario 0-2 ¿qué es? pues para ese vuelo que es más allá del alcance visual para vuelos en FPV para pues cosas ya bastante más pros en el sentido de que no ves el drone sino que tienes pues como os digo ya sean unas gafas FPV o a mucha distancia un observador etcétera pues eso serían las categorías operacionales me he enrollado bastante pero da igual así te queda bastante claro cuáles son esas categorías operacionales como repasando todo estaría la categoría abierta menos riesgo con tres subcategorías A1, A2, A3 luego la categoría específica más riesgo con dos escenarios 1 y 2 categoría abierta A1 para drones más pequeños puedes volar sobrevolar incluso personas no participantes y necesitas el A1 A3 A2 necesitas el A2 puedes volar cerca de las personas a unos 30 metros y necesitas la formación A2 y tu drone tiene que pesar menos de 4 kilos A3 tu drone tiene que pesar menos de 25 kilos y te vas a tomar por pi a volar porque no puedes volar a menos de 50 metros de cualquier cosa que puedas romper y luego pues está la categoría específica que decíamos que era el 0-1 escenario estándar 0-1 es para vuelo en un entorno poblado y puedes volar tu drone a la vista a la vista en entorno urbano pero si tu drone pesa más de 4 kilazos si pesa menos puedes seguir operando en categoría abierta y luego el escenario 0-2 es para ya vuelos más allá del alcance visual todo un poco más complicado entonces pues estos son las operaciones si tienes claro esto si tienes conformado tu cabeza del esqueletrón vamos a seguir por ese tronco por ese tronco de nuestro esqueletrón ahora vamos a seguir formando nuestro tronco lo primero que vas a tener que hacer es tener tu certificado digital o firma electrónica una vez que tienes tu registro de operador que con tu firma digital te lo sacas en AESA pues ya tienes eso que necesitabas tu registro de operador que lo vas a necesitar todo el tiempo para todas tus operaciones y va a ser único e intransferible también debes registrar tu drone esto es algo que vas a tener que hacer más adelante tarde o temprano si quieres hacer operaciones necesitas un seguro de responsabilidad civil ya tú te sacas el que quieras te informas y te sacas el que quieras los hay más caros los hay más baratos lo que tú prefieras y luego pues vas a tener que ver una formación como hemos visto las categorías operacionales sabemos que necesitas el A1 A3 para operar en A1 A3 el A2 que te puedes sacar también online y gratis y hacer tu autopráctica descargando esa declaración y enviándola donde te dice que lo metas una vez haces el examen luego puedes hacer la formación para tener ese tronco de piloto a tope de STS 0102 las formaciones que dan escuelas de drones luego te tienes que sacar también tú si quieres operar en espacio aéreo controlado tu certificado de radiofonista que también tengo links donde explico todo el temario y también lo tienes que hacer obligatoriamente en una escuela que está en torno a unos 200 euros y luego si ya tuvieras todos estos certificados ya tienes todos los permisos y todas las licencias y formaciones que necesitas para operar en cualquier parte en cualquier escenario estándar en categoría abierta o específica en certificada como hemos dicho en este vídeo no la vamos a tratar luego gaches gaches que necesitas objetos en este caso necesitaríamos una placa inífuga que ponemos en nuestro dron aquí con nuestros datos nuestro registro operado nuestro teléfono tal y eso es importante tenerlo no vale nada creo que me costaron 8 euros te curas en salud y ya tienes tu placa inífuga luego depende si vas a operar en entorno urbano en categoría abierta pues necesitarás seguramente un protector de hélices o un paracaídas que esto es un reductor de impacto pero tú ya cuando vayas estudiando y vayas viendo esto vas a ver qué gaches necesitas si te haces radiofonista y operas en un entorno aéreo controlado vas a necesitar una radio como esta para comunicarte con torre o simplemente mantenerte a la escucha cuando te manden que te mantengas a cierta escucha del aeródromo que tienes cercano por si pasa algo o incluso para comunicarte con torre y decir que vas a operar todo explico muy a grosso modo para que lo entendáis porque luego si tú haces tu certificado de radiofonista te van a explicar todo un poco cómo funciona tú vas a ir informándote esto es simplemente para que tengas una idea de si quieres llevar a cabo la formación de tu tronco de dron o si no más gaches bueno gaches yo tengo aquí mil mil que me he comprado que me sirven y otros que no este por ejemplo es mi gadget favorito porque yo lo engancho aquí cuando estoy operando mi dron estos son gaches que en realidad pues no sé por qué los digo pero bueno os los recomiendo esto es genial porque esto no se te cae también me compré esto que es una pantallita que pones en el dron y no sirve de nada porque al final sigues sin ver nada y lo mejor es que cuando vayas a pegar tu dron te pongas en un lugar con sombra para que la pantalla ¿esto qué es? pues esto es el típico bueno es la pista de despegue que yo me la compré pero no me hace falta para nada porque una vez aprendí a volar el dron a despegarlo a aterrizarlo en la mano pues ya no lo utilizo pero bueno ahí está esos serían un poco los gaches que básicamente te pueden venir bien y sobre todo que necesitas es la placa inifua y la radio si vas a operar en un entorno aéreo controlado y si te dicen en las medidas mitigadoras que utilices la radio que muchas veces simplemente te dicen que llames todo esto lo vamos a explicar ahora porque a lo mejor decís ¿de qué habla esta chica? lo vamos a ver en los siguientes puntos de nuestro esqueletrón eso de aro manual de operaciones vamos a explicar esto qué es porque esto es importante creo que es un punto que se entiende así a medias porque claro nadie te explica qué es y qué necesitas y por qué lo necesitas el estudio de seguridad es un documento un pdf que tú puedes encontrar la plantilla en internet yo te voy a poner el link en la descripción de este vídeo vas a tener todos los links a todo lo que estoy hablando y simplemente tú lo rellenas ¿vale? te descargas la plantilla yo os voy a poner la plantilla de un e-aro en categoría abierta te descargas la plantilla además te indica todo lo que tienes que ir rellenando y una vez lo tienes rellenado ese e-aro es muy importante y ahora vamos a ir viendo en los siguientes puntos por qué es tan importante para tener nuestro tronco formado y es porque cuando tú tienes ese pdf y ya lo tienes cumplimentado te dice que lo firmes electrónicamente para eso te descargas un programa como Autofirma por ejemplo para sellarlo en la parte donde pone firmar por el operador y hay otra ventanita que es te la tienen que firmar los proveedores de servicios que te van a dar servicio en esa zona y tú para hacer una primera coordinación lo que tienes que hacer es tener tu e-aro hecho redactado con la plantilla que os marco que no es más que un estudio de seguridad un pdf donde explican pues cuáles son los procedimientos que tienes que llevar en caso de que pase cualquier cosa cuáles son tus datos cómo puedes operar etcétera entonces una vez que tú tienes tu aro ya listo en el siguiente punto que vamos a ver que es en aire tú ya coordinas ese aro qué es coordinar ese aro pues que tú le pones tu firma imagínate que está Saerco Ferronatz Aena en aire y luego está cada CTR diferente depende de dónde vais a operar no en Alicante que en Murcia que en Madrid a ver hacemos un inciso aquí para que entendáis porque me gustaría hacer un vídeo explicando bien en aire pero la cuestión es que si yo por ejemplo quiero volar en Torrevieja aquí la página de en aire me marca la información siempre como decíamos antes de con quién voy a tener que contactar entonces aquí me dice espacio aéreo controlado CTR Murcia San Javier que no son ni Ferronatz ni Saerco ni Aena sino este precisamente este CTR que es el que engloba digamos Murcia y qué dice aquí contacto Ministerio de Defensa y aquí hay una publicación que vamos a entrar en ella y que es donde me va aquí si le das a control F y pones Murcia San Javier te saldrá pero aquí como veis ya sea Murcia San Javier o la que sea si pone Ministerio de Defensa tú te metes y dices dependencias ATS del Ministerio de Defensa y vas buscando cuál es en la que tú quieres operar y aquí tienes todas y verás pues eso el mail que necesitas si quieres operar precisamente como estábamos buscando yo pongo aquí Murcia ponemos San Javier que es como se llama y me sale aquí ya Murcia San Javier que es aquí donde yo mandé el email para coordinarme con ese proveedor de servicios que no es más que el CTR de San Javier y así es como vamos a tener que operar en aire siempre vamos a tener que mirar pues dónde queremos operar y con quién tenemos que hablar aquí por ejemplo con en aire pues qué hacemos iríamos a la página del aire y ya rellenaríamos todo haríamos esa primera coordinación y luego pues a ver si también hago un vídeo explicando esto pero tú poco a poco lo vas a ver porque en el aire planea es todo muy intuitivo y todo al final lo vas aparte que hay mil vídeos en YouTube que te lo explican pues aquí puedes ir haciendo todas tus coordinaciones siempre a través de la página del aire yo aquí ya tengo todo lo mío y entonces aquí pues yo si quiero ir por ejemplo a hacer una una solicitud a cumplimentar que quiero hacer una operación experimentada operación especializada en VLOS voy a realizar fotografías si vas a operar en espacio controlado por el aire si cuentas con evidencia de coordinación del estudio aeronáutico yo sí porque yo ya lo he hecho pero tú tendrías que poner que no si es tu primera vez y le darías a siguiente ¿qué pasa aquí? que te pone todos tus datos a ver si son los correctos y le das a siguiente aquí te dice a continuación adjunta el estudio aeronáutico a coordinar con el aire ¿vale? este es lo que estábamos hablando antes que hay que rellenar tiene que coordinar tienes que coordinar con el aire en este caso en aire sería el que pum te lo sella y ya lo tendrías y aquí vamos haciendo paso a paso todo yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho pero es para que vierais un poco por dónde van los tiros cómo se hace una primera coordinación con el aire entonces tú lo mandas a ese proveedor de servicios a ese aeropuerto a ese helipuerto a donde sea y ellos te lo devuelven una vez que lo leen y ven que está todo bien sellado en la parte de ese aro que lo vais a ver ahora donde te lo tienen que sellar ellos entonces una vez que te pongan su sello ya tienes esa primera coordinación general que es tu aro coordinada con ese proveedor de servicios y esto es muy importante porque sin ese estudio de seguridad no vamos a poder operar en un entorno aéreo controlado bueno esto básicamente serían los primeros pasos para formar nuestro tronco vale ya tú decides qué es lo que quieres hacer y hasta dónde quieres llegar yo simplemente aquí te expongo cuáles son las cosas vale ahora vamos a ver en aire drones este esto que sería nuestra mano derecha es una página web donde entramos y vemos pues que hay zonas donde podemos o no podemos volar simplemente saber que al principio te va a poner mapa profesional cuando tú entras en la página o mapa recreativo tú tienes que seleccionar mapa bueno si vas a hacer recreativo recreativo pero si tú quieres operar ya en un CTR o de ciertos espacios tienes que ser siempre profesional si no no te van a dejar y eliges para ello operaciones especializadas entonces depende de donde pinches en la página en aire te va a salir una pantallita donde te dice pongas en contacto aquí o aquí o aquí por ejemplo aquí en Alicante pues aquí me tengo que coordinar es decir mandar ese aro a el gestor aeroportuario de AENA no son más que gestores que gestionan tus vuelos Ferronats pues si vuelo aquí por ejemplo tendré que coordinarme con Ferronats y mandar mi e-aro mi número de registro operador mi seguro todo lo tendré que mandar a Ferronats en un momento dado para que ellos ya me conozcan me sitúen y me den acceso a poder volar una vez que tenga todo ya formado ¿vale? simplemente tenéis que tener claro que la página en aire te pone en contacto con esos proveedores de servicios esos gestores que una vez tú entregues tu aro y digas cuál es tu tipo de operación y dónde vas a volar etcétera ya te den él te den su bendición y te digan pues puedes volar y estas son las medidas mitigadoras y entonces te mandan un papel donde te dice cuáles son las medidas mitigadoras que debes llevar a cabo ¿vale? para que me entendáis pero seguimos seguimos para acabar nuestro esqueletrón la solicitud de operación es una plantilla que yo os dejo redactada aquí en la descripción y simplemente lo que tenéis que poner es pues punto por punto cuáles son las características de esa operación que estáis solicitando esa solicitud de operación que veíamos en la mano izquierda del esqueletrón por último una comunicación al Ministerio de Interior que no es más que enlazar a un link que también os dejo todo aquí puesto para decir siempre 10 días antes ojo 10 días hábiles y que estos no se andan con chiquitas o sea 10 días hábiles que si te pasas de uno te quedas sin operación que a mí me ha pasado yo lo mandaría bastantes más por si acaso porque a veces la comunicación al Ministerio de Interior te devuelven el mail y te dicen bien nos ha llegado tu comunicación ahora mándanos todos estos datos y te piden pues ciertas cosas que tú tienes que mandarles a ellos a veces te ponen evidencia de ocupación de la vía pública ¿qué pasa ahí? ves como lo tengo puesto aquí contestarán solicitando documentos vía pública esto significa que a lo mejor tú si vas a operar en un entorno urbano con ya todo lo que tienes en categoría abierta pero en un entorno urbano pues tú necesitas un acotamiento de zona en esa calle en esa plaza donde vayas a operar para despegar y aterrizar tu dron aunque lo aterrices y despegues en la mano tú necesitas un cerco que solicitarlo en el ayuntamiento y eso a veces puede ser un poco engorroso y te pueden poner problemas y se pueden ir pasando la pelota entonces míralo con mucho tiempo si quieres operar en un entorno urbano y vas a necesitar un acotamiento de vía va todo por ayuntamiento porque eso es tierra tienes que solicitarlo y puede llevarte más de 10 días entonces ten muy en cuenta eso por último un plan de vuelo Nicaro 21 y esto se tiene que hacer 5 días antes de la operación no te dejan hacerlo o sea si quedan 5 días puedes empezar a hacerlo si quedan 10 no y esto yo lo explico en un vídeo cómo se rellena tiqui 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 rápidamente para que tú lo tengas claro pero simplemente entrar en una página rellenar tus datos y hacerlo y con esto habríamos terminado nuestro esqueledrón tendríamos claros todos los conceptos que necesitamos para llevar a cabo una operación de dron o para por lo menos tener claro ya si después de haber visto este vídeo y sabes ya toda la burocracia cómo funciona pues ya tú dices oye quiero o no quiero ser piloto de dron quiero o no quiero implicarme en todo esto cuando llegas a esto de los drones no tienes ni idea de nada y todos son hay mucha información como decía al principio mucha desinformación y te vuelves loco entonces yo con este vídeo lo único que intento es solucionarlos por lo menos que en un mismo vídeo tengáis el acceso a todo cómo funciona todo y a partir de aquí pues hay un montón de información donde podéis ampliar vuestros conocimientos ¿lleva tiempo? pues depende del tiempo que tengas y el tiempo que le quieras dedicar todo en la vida lleva un proceso y esto de los drones para poder operar como ya te digo un espacio aéreo controlado cerca del aeropuerto en una ciudad bueno pues lleva su proceso este que acabamos de ver y si te gusta y quieres hacerlo ya te digo yo que no es imposible que yo lo he hecho que se puede hacer que te animo completamente a que lo lleves a cabo que esto de los drones mola mucho a mí me encanta soy una friki del tema y nada con esto y sin más me despido espero que os haya ayudado este vídeo del esqueredrón espero que de verdad os sirva un abrazo y Gracias.